Hola, Berto. Berto con el Copperaya de Rose. Acabo con todo, destruyelo por completo. Hay que encontrar las estrellas de SEO, como sea. Más, sí, más. Tengo que reunir más estrellas de SEO si quiero ganarme el favor del presidente. Copperaya, si te consideras el Pokémon del presidente, debería sentirte profundamente agradecido por poder ayudarle a hacer realidad su sueño. ¿Hay combate contra Berto? Diría que no, pero por si acaso, vamos a ponerle a primera Sassan. Y no a Toxtry City, que es tipo Veneno. Y este maneja mucho tipo Psíquico. Uf, otra vez tú. Déjame que adivine, te has propuesto reunir estrellas de SEO para que el presidente te vea como los ojos, ¿verdad? Ya veo, ya, no eres espaglado ni nada. Pues no me voy a consentir, no pienso dejar que nadie se imponga en mi camino. Pues hay combate contra Berto, pensaba que no. Vale, pues... Yo me había puesto Sassan de primera, por si acaso. Tienen cuatro Pokémon. Cuatro Pokémon y comienza con Duosión. Vale, tenemos Mordisco, si no me equivoco. Tenemos Mordisco. Tiramos el Mordisco. Y es posible que caiga, ¿no? Pues no, no cae por nada. Esto me ha servido para hacerme una idea de vuestra verdadera capacidad. Sí, 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 lo que tú digas. Pantalla de luz. Vale, espérate. ¿Pantalla de luz es para ataques especiales? Pues me da absolutamente igual. Mordisco. Pues me sigue dando absolutamente igual esa superpacción. Va a caer de un golpe. Vale, cae de un mordisco. Y vamos a ver qué más tiene. ¿Qué más tiene, Berto? Creo que a Ponita es probable que lo tenga, ¿no? Ponita creo que ya lo tenía, ¿no? Que es algo que me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo tenía Ponita antes? La verdad es que es una pregunta que... De momento no tiene respuesta. Quiero aprender tóxico. Toxtricity. ¿Va a ir a un golpe de estático? A ver. Podría jugar con las dos cosas, ¿no? Y jugando algunos, eh... Paralizarlos, otros intoxicarlos. Pero por ahí. Hatrim. Tipo... Psíquico puro, si no me equivoco. Pues sigo. Sigo con San y con Mordisco. Vamos a hacer más rápidos. Podría meter la danza lluvia y tirar de cascada. Es otra opción, ¿eh? Pero es que tampoco tiene mucha defensa San. Nah, vamos a tirar el Mordisco. Vamos a tirar el Mordisco. Somos más rápidos. Vamos a ver... Se queda un PS, tío. Golpe crítico. Hemos tenido suerte de crítico, pero realmente se ha quedado un PS. Así que no me ha servido de mucho. Tu rostro lo dice todo. Sí, bueno. No te digas. Si por nada yo vamos a ver cuánto lo quita eso. Vale. No, vale, vale. Me ha quedado claro que... Es que no sé si va a hacer un ataque de prioridad o algo. Me ha quedado claro que no puedo hacer eso. Que San no tiene buenas defensas. No sé si cambiar a Sergio. La cosa es que Sergio va a ser más lento, tío. Necesitamos un Pokémon que no sea... Que no sea muy lento. Bueno, para que me lo explique. Ahí va. Da igual. Necesito un Pokémon que no sea lento, pero también un Pokémon que aguante el golpe, ¿sabes? O que pueda aguantar dos golpes. Vale, vamos a ver qué me hace. Si corre a yo de nuevo. Pues con San podría haberlo levantado. Pero no he querido arriesgar. Ya es suficiente con perder un Pokémon hoy. Calcinación. Es más rápido. No me lo imaginaba. Y me confunde. No me toques losbos, por favor. No te golpes, Sergio. 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 Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. A tren que cae. Y otro Pokémon menos. Le quedan dos. Uno será... Gozorita. Efectivamente. Uno será Gozorita. Y el otro va a ser Bonita. Gozorita, Gozorita. Tenemos desarme aquí. Es que con Incor no puedo ir, tío. Si lo hubiese evolucionado por Grimm, quizás, pero... Pero así no puedo ir. Podría seguir con Sergio. Hacerle alquitranazo y después calcinación. Quizás. Vamos a ir contra este Gozorita. Vamos a ir contra este Gozorita. Vamos a tirarle alquitranazo. Y vamos a probar este ataque. Que no lo había probado hasta el momento. Por lo visto le vamos a bajar la velocidad. Y va a ser, además, débil al fuego. Me baja la defensa especial. Joder, seguía confundido, tío. Vale, gracias. Gracias por no golpearte a ti mismo, Sergio. Era bastante necesario eso. Tenacidad de Gozorita. ¿Cómo? A ver, tame los huevos, tío. Se sube el ataque especial. Calcinación. Ya no está confuso. Calcinación. Golpea. Y revéntalo, por favor. No lo voy a reventar. Janto falso, vale. No me ha atacado. Si me llega a atacar, es probable que me hubiese reventado. Si me llega a atacar, es probable que me hubiese reventado. Calcinación de nuevo y Gozorita que se va para su casa. Venga, Gozorita. Hasta luego. Bien. 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 Queda un Pokémon. Queda Bonita. Bonita que es Psíquicoada. Vamos a ver qué podemos hacer contra ese Bonita. Psíquicoada, eh. Psíquicoada, Psíquicoada. Podría tirar de Manoe, pero claro, es peligroso tirar de Manoe porque también es Psíquico. Es que, tío, el Pokémon adecuado para enfrentarme a Berto es Incore. A Berto. Lo he dicho bien, ¿no? Para enfrentarme a Berto es Incore. Lo que pasa es que Incore no está evolucionado y ahora mismo es una mierda. Podría seguir con Sergio. Podría seguir con Sergio. Tengo que ganar por el presidente. ¿Acaso osas interponerte en mi camino? Esa es la idea. Esa es la idea, Berto. Esa es la idea. Bonita, el 33. Al quitarnazo, ¿no? Le bajamos la velocidad. Así corra yo. Vale. Ojito a eso. Ojito, ojito a eso. Vale, lo hemos vuelto débil al fuego. ¿Yo tengo la defensa especial bajada? Tengo la defensa especial muy bajada. Con razón me ha quitado tanto. Ya, ya, ya me extraña a mí, tío, que me hubiese quitado tanto. Vale, pues acabo de gastar un turno en nada. Bueno, lo he bajado la velocidad, pero poco más. Debería cambiar de Pokémon. Debería cambiar. ¿Podría ir con Manuel? Manuel seguramente puede que lo reviente de un golpe. Pero no, no. No voy a arriesgar. No hay necesidad de arriesgar. Lo vemos con José Ángel, que está a tope de vida. Y ya está. Hola, bonita, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo a hacerte una hoja afilada y a reventarte, si puede ser. ¿Sigo rayo? Bueno, si corrayo nos va a quitar poco, más o menos. Más o menos aguantamos bien, no me paraliza. Y podría tirar de desarme, que es súper eficaz. Vamos a tirar de desarme. Espérate, igual el bonita es solo hada. O solo psíquico, mejor dicho. Creo que es solo psíquico, si no esto habría sido neutro. Porque el hada es eficaz al siniestro y entiendo que el hada resiste al siniestro. Entiendo que sí. Si corrayo, un desarme y al carrer. Desarme y al carrer a esa bonita. Vale, pues hemos ganado el combate abierto. Con algunos problemillas. No nos vamos a engañar. Pero hemos ganado el combate, que era lo importante. Y después de esto... Después de esto, pues vamos a dejar el episodio de hoy, ¿no? Hemos perdido a Kinnum. Hemos perdido nuestra primera vida y... Y es lo que hay. No me lo explico. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro más que obstáculos? El presidente me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón. Formo parte de la élite que ha de construir el futuro de Galarra. Espérate, Berto. No puedo creer en lo que veo. Cuando solicitaste tomar prestado el coperalla del señor Rose... Jamás imaginé que lo usarías para esto. Has destrozado una reliquia histórica de la región. ¿Y qué más importante? ¿Una vieja roca espintarrajeadas o el futuro de toda una región? Eso es lo que nos jugamos y aquí no hay lugar para sentimentalismos. Justo mejor que nadie. Salga, hace falta mano dura para que la misión del presidente pueda realizarse. Berto. Me duele tener que decir esto, pero me has decepcionado profundamente. Salta a la vista que me equivoqué contigo. Y eso que fui yo quien te descubrió cuando estabas completamente solo. Vi que tenías talento. De hecho me recordabas a mí cuando tenía tu edad. Por eso decidí brindarte una oportunidad importante a la escuela de entrenadores... ...para que pudieras desarrollar todo tu potencial. Pero ahora has dañado un bello mural histórico. Orgullo del pueblo de la de la era y Galarra. Semejante tropelía deja bien claro a los pocos que llamas esta región. Alguien como tú no es digno de participar en el desafío de los gimnasios. Por el momento regreso a Ciudad Artejo. Ya decidiremos qué hacer contigo más tarde. Sí, sí, sí. Pon cara. Pon esa cara. Pon esa cara, Berto. Sí, sí. No doy crédito a mis oídos. ¿Está diciendo que estoy descalificado? Pero si fue usted mismo quien me dio su ven en plácito, ¿no dejarías un mal lugar? De todas las formas posibles de solucionar esto, está cogiendo usted la peor. Entrégame a las estrellas de ese hogar reunido, Berto. A partir de ahora quedan bajo mi custodia. Venga, hasta luego, crack. Y ahora, por favor, dejadme en paz. Bueno, aquí están Spectre Junior y Sonia. Ya habéis visto lo que ha ocurrido. Una auténtica calamidad. Ojalá no tuviéramos que aprender a aspirantes de esta forma, pero tenemos el deber de hacer lo justo y necesario para preservar el juego limpio de la competición. Que sigue muy bien. ¿Me dejáis en paz? Recuerdo lo que dijo una vez el comentarista sobre Berto en uno de sus combates. Al parecer se desconoce si tiene algún pariente y lucha para honrar al presidente. Que lo habrá cogido... Que lo había cogido bajo su ala. Vaya desastre. Espero que el mural aguante. Pues... No, no va a aguantar. El evento no acaba, ¿eh? Me tendría que haber cortado antes de continuar, la verdad. ¿Qué? Sí, que están ahí a tope de Zacian y Zamocenta. Vaya, sí. Sí, sí, sí. Los héroes. Los dos héroes que eran dos Pokémon. Que sí. Allí se ven los reyes de fondo y tal. Pero lo importante son... Los importantes son Zacian y Zamocenta. Uy. Se le ha encendido la bombilla a Sonia. Igual hago una cosa. Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a grabar dos episodios seguidos. Y... Antes del combate contra Alberto, pues... Habré pegado un corte. Y seguramente habréis visto el final de ese episodio. El incidente ha sacado a la luz de estas estatuas. ¿Qué desvelan sobre la leyenda de Galar? Pues algo de unos Pokémon, claramente. Exacto. Más que un héroe, aquí lo que destaca son esas criaturas que parecen Pokémon. Y por si fuera un poco, portan un espada y un escudo, como si los estuvieran usando. ¿Hay algo más que te llame la atención? Dos héroes otra vez. Exacto, definitivamente los héroes en realidad eran dos. Pero entonces sigo sin entender por qué solo había una estatua en el Hotel Budeo. Estas ruinas datan de mucho antes que los tapices o la estatua. Por lo tanto, cabría esperar que revelaran una verdad más creíble, con un menor halo de leyenda. Lo que significa que... Voy a decir el escudo se refiere a un Pokémon ya que estamos en Pokémon escudo. Hipótesis correcta. En algún momento se desdibujó la distinción entre la espada, el escudo y ambos Pokémon. Pasaron a considerarse una única entidad y acabaron desapareciendo los anales de la historia. Había dos jóvenes héroes y la espada y el escudo eran sus respectivos Pokémon. Pero ¿por qué ocultar tras un mural la verdad es que revelan estas estatuas? Pues porque la familia real mueve mucho dinero. Y claro, no van a quedar mal diciendo que son dos Pokémon porque dejan de ser la familia real y dejan de vivir del cuento. Eso sí. Creo que hemos hecho un gran descubrimiento y todo gracias a ti. Toma el regalo de costumbre. Pero no quiero distraerte de esta fia de Olgenasio. O sea, no te toca ir a Pueblo Plie, ¿no? Efectivamente. Nos ha dado revivir que no nos va a servir para absolutamente nada. Y después de esto, vamos a seguir con el episodio. Lo que he dicho. Digamos que este va a ser un episodio doble. ¿Vale? Este va a ser un episodio doble. A ver, no es que sea un episodio doble. Bueno, sí. A ver, yo voy a grabar una hora. Y lo voy a dividir en dos vídeos en media hora. Ya está. Habréis visto un corte justo antes del combate contra Berto. Y ahí habrá acabado el episodio anterior. Y ahora pues estamos... O digamos que desde que ha comenzado el combate contra Berto estamos en un episodio nuevo. No es algo que haya hecho nunca, pero... Bueno, he visto que se ha alargado demasiado. No me apetece subir el episodio de 40 minutos. Porque además justo el combate contra Berto llevábamos 30 y pico. Y creo que lo podemos hacer así. Vamos a curar. Vamos a curar. Y bueno, pues... Estamos en un momento de equipo nuevo. De que Incor necesita evolucionar ya. Aunque no puede evolucionar hasta el nivel 42. Y poco más que decir. De hecho, lo puedo evolucionar ya. Vamos a evolucionarlo al menos a Morgrem. ¿Vale? A Grim Snarl no puedo. Pero sí a Morgrem. Tengo nuevos caramelos. He estado haciendo incursiones fuera de cámaras. Para conseguir caramelos experiencia y no perder tiempo en cámara. Vale, nivel 31. Al 32 se evoluciona, eh. Yo creo que con 10 de estos llega de sobra. Sí. Subo al 33. Quiero aprender Pulso Umbrío. Pues... Pulso Umbrío es especial, ¿verdad? Pues... No hay nada que... Que objetar. Pulso Umbrío. Aprendelo. Y todos contentos. Y ahora... Ahí lo vamos a tener. Incor va a evolucionar a Morgrem. ¿Vale? Incor está evolucionando. Bien. Todos contentos. Y todos contentos con esta evolución de Morgrem. Bien. Solo nos quedaría tener a Grim Snarl. Y creo que puede ser un Pokémon muy potente para el equipo, ¿no? Siniestro nada. Y yo diría que uno de los Pokémon más fuertes de la generación. Quiero aprender Irreverencia. ¿Esto qué es? Irreverencia. El usuario finge hacer una Irreverencia y aprovecha la ocasión para ensaltar al objetivo con su cabello alborotado. Siempre acierta. Me gusta este ataque. Me gusta este ataque. Le voy a quitar este aumento. Me gusta el ataque. Eso vamos a poner. Es el ataque, digamos, especial, ¿no? De... De Morgrem. Esto nos lo contaron un poco, ¿no? Esa historia de... De que engañaban a la gente y eso. Tenía aquí los caramelos Dinamax para darlos antes de... De el anterior gimnasio y al final se me pasó. El siguiente gimnasio es tipo Ada. Y ahí será importante a Manuel. Así que le vamos a dar unos cuantos a Manuel. Cinco, por ejemplo. Le vamos a dar cinco a Manuel. Tipo Ada del siguiente gimnasio, ¿eh? ¿Quién puede ser importante en ese gimnasio? Yuri. Yuri puede ser importante. Que además Yuri por nivel podría ser Corbin ahí. Vale. Pues ahí... Hemos dado algunos caramelos Dinamax. Podría ponerme a conseguir más, pero creo que tampoco es necesario. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos directos a Pueblo Plie. O bueno, al Bosque del Humirinto. Bosque del Humirinto. Donde el objetivo es atrapar a Poninta. Para atrapar a Poninta tiene que salir Poninta. Pero creo que tampoco hay muchas más opciones, ¿eh? Creo que no hay muchas más opciones porque hay Impidim. Es un Pokémon que ya tenemos. Y es que no hay más. Es que no hay más, vaya. Vale, Bosque del Humirinto es una zona que mola, ¿eh? A mí por lo menos me mola. Uf. Me gustaría atrapar a un Pokémon antes de enfrentarme al cocinero ese. Me va a ver el cocinero, ¿eh? ¿No aparece un Pokémon aquí o qué? Me va a ver el cocinero, tío. Que me va a ver el cocinero. Da igual, si tengo las Veloc Balls. Bueno, a ver, tengo las Veloc Balls, pero... Ya, ya, ya me he visto que no siempre atrapan. Milceri. ¿Qué Pokémon llevo? Llevo a San. No esa es la mejor opción. Aquí va a haber mucho tipo Ada, parece. Es que ahora mismo para tipo Ada no tengo nada. Ahora mismo no tengo nada. Hasta que Yuri no sea Corviknight, no tengo nada. Bueno, a ver, Manuel. Sí, tengo Manuel. Sinotic. Vale, vamos con Manuel. Bueno, el Sinotic es planta Ada. O es Ada Veneno. O es planta Veneno. Sinotic es un poco... Aunque no sé qué tipo es. No sé qué tipo es. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a buscar. Sinotic, ¿qué tipo eres? Sinotic, ¿qué tipo eres? Sinotic es planta Ada. ¿Es planta Ada? Vale, pues planta Ada es débil por cuatro a la carga tóxica de maná. Vale, nivel 34, ¿eh? Ojito a los niveles, ¿eh? Es que realmente nos estamos quedando un poquito atrás de nivel. Vale, Sinotic fuera. Hay que levear un poco, hay que usar Caramelos Experiencia porque estamos un poquito atrás. Incursual 34. Sinistí. Ojito Sinistí que creo que también puede aparecer aquí, ¿eh? No me gustaría un Sinistí, preferiría un Ponito de Galar. Aunque tampoco sé si Ponito de Galar ahora mismo tiene sitio, ¿eh? Porque si pongo a Ponito de Galar... O me sobra Grimmsnarl o me sobra el Ponito de Galar. Como te lo pongo, me sobra. No voy a tener dos tipos de Ada en el equipo. A ver, me ha dicho Sinistí. Que es tipo fantasma. Vamos con Inkor. Vamos con Inkor. Que aunque no esté en su fase evolutiva final, se puede utilizar, yo creo, ¿no? Bueno, no está al máximo, pero vamos, Sinistí tampoco. Sinistí tampoco. Vamos con Pulso Hombrío. Golpe bajo. La verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Creo que soy resistente por 4. Vale, Sinistí se va para su casa. Y ganamos el combate. Bien, ganamos el combate. Y ahora me gustaría atrapar el primer Pokémon de aquí. De este bosque Lumirinto. Que aún no hemos visto ninguno. Igual es que no aparecen, ¿eh? Puede ser que no aparezcan, ¿eh? Puede ser que no aparezcan. No lo sé. ¿Primer Pokémon de ruta? No, eso es Morgren. Pues no lo tengo nada claro, ¿eh? Igual no aparecen. Igual no aparecen Pokémon de rutas aquí. Pokémon de ruta aquí. Cacheo, cacheo de no sé qué. No me cuento esto bien. Anda, déjame huir. Vale. Menos mal. Menos mal que me he dejado huir. A ver, si mi intención es encontrar a un Bonita. Vamos a ponernos a otro Pokémon de primera. Voy a poner a Sergio, que es un Pokémon que resiste. Y el tema de los Pokémon, pues no sé. Saquito de polvo brillo. No me interesa mucho. Hay un AMT por ahí. Hay un Impidim ahí. Y aquí tenemos Pokémon oculto. Primer Pokémon de ruta. No, no, no. Que es Morgren. Que no, solo aparecen ocultos los Pokémon de esta ruta, tío. Del bosque Lumirinto. ¿Sólo aparecen ocultos o qué? Déjame que compruebe. A ver. No me ha dejado huir. Morgren, déjame huir. Gracias. A ver, aparece Morgren, Sinoptic, Hatrem. Aparece Bonita de Galar. Un 10% de aparición. ¿Dónde? Entiendo que aparece... Pero sí, no aparece un poco con los normales, ¿no? Un poco menos normal de ir nosotros por la hierba y que aparece un Pokémon no aparece. Solo aparece indicamos los ocultos. Cuando la hierba se mueve. ¿Cómo que cuando la hierba se mueve? ¿Qué es esto de cuando la hierba se mueve? Cuando la hierba se mueve. Cuando la hierba se mueve, entiendo que es un Pokémon oculto, ¿vale? Entiendo que aquí estamos hablando de Pokémon ocultos. Entiendo que aquí estamos hablando de Pokémon ocultos. Como este... Como este Phantom. Este Phantom que no es de Galar. A ver, probabilidades. Probabilidades. Pues, pues, Bonita 10%. Sinistee también 10%. Indie Dee también tiene un 5%. Pues esos son los 3 Pokémon que podrían aparecer aquí. También tiene un 1% de aparecer el Sinistee especial este de la etiqueta y todo eso. No sé. Vamos a ir... Pues que no sé si seguir avanzando. Allí hay un combate doble, tío. No me apetece ir al combate doble. Me parece que está atrapada el Pokémon. Que parece que no va a salir nunca. Spritz, sí. Ah, no. No, eh. Incluso Hatrem puede ser una posibilidad. Hatrem es una posibilidad. ¿Hay otro cuando va a Hatrem o algo? No sé si tengo un Hatrem. Sé que te daban uno de intercambio. En algún momento te intercambiaban uno. Yo no tengo Hatrem. Vale, pues si me sale Hatrem sería el primer Pokémon de ruta. Pues, bueno. Pues esas son las 3 posibilidades. Hatrem, Sinistee, Ponita e Indidi. Son 4 Pokémon, tío. Son 4 Pokémon que sumando porcentajes son un 10 Hatrem, un 10 Ponita, 20, otro 10 Sinistee, un 30 y un 5% de Indidi. Hay un 35% de probabilidades que me aparezca un Pokémon de Galar. Y no me ha aparecido ninguno todavía. Yo no sé si me están vacilando o qué. Venga. Hola. Estoy dando vueltas aquí. Venga. Ven para acá. Primer Pokémon de ruta que es... ¡Ponita! ¡Claro! Tío. Estaba costando, joder. Estaba costando. Madre mía. Había 35% de probabilidades de que apareciese un Pokémon de Galar. Y no aparecía, tío. Y no aparecía. Pero por fin tenemos aquí a este Ponita. Venga, veloz bol. Ahora Ponita se va a escapar 20 veces. Ni uno más ni uno menos. 20. Dos, tres. Atrápate. Atrápate. ¡Claro que sí! ¡Ponita de Galar! Que se atrapa. Y yo que debo buscar un monte que debería haber preparado antes de este episodio. Pero no, no sé. Me ha apetecido ponerme a grabar y he dicho, pues vamos a grabar. No he tenido en cuenta el tema motes. Lo tengo en cuenta ahora. A ver, remote, 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 remote. A ver, vamos a ordenar esto por... Ordenar por más antiguos primero. Ojo que igual nos hemos quedado sin motes, ¿eh? Podría ser. Vale, TX. TX a un Pokémon. Te veo desde Argentina, amigo. Pues muchas gracias, Pokémon Unicorn. Unicorn. Vale. Puede leerle la mente a cualquiera cuando solo mirarle a los ojos. Si detecta algún pensamiento ruin, desaparece instantáneamente. Vale, pues este Ponita de Galar. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Vale, pues TX se va a llamar este Ponita. ¿Que Ponita lo vamos a meter en el equipo? ¿Qué hacemos con Ponita? ¿Metemos a Ponita en el equipo? ¿A qué nivel evoluciona Ponita? Al 40. Al 42 Grimmsnarl. No voy a poder tener a ninguno de los dos en el siguiente gimnasio. A ver. Ponita, 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 Rápida, Galar o Grimmsnarl. Los dos no. Los dos no, porque ya he dicho antes que los dos... Son tipo nada. De momento me apetece poner a Ponita. Ahora mismo me apetece poner a Ponita. Porque a Grimmsnarl, aunque fuese poco, lo utilizamos en Pokémon espada. Ponita es exclusivo de Pokémon escudo y... Y por qué no verlo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Ponita? Tiene viento federico, tiene agilidad, psicorrayo y pisotón. Este Pokémon entiendo que es claramente especial. No es especial. No es especial este Pokémon. A ver, estadísticas de base. Hola, Ponita, quiero ver tus estadísticas de base. No, 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 no. Es atacante físico. No sé si Rápida será diferente. Rápida, ¿tú también eres atacante especial? ¿Físico? Es atacante físico. Es un poco raro, ¿no? De momento... De momento te vamos a mantener aquí, pero... Uf, a mí no me está convenciendo eso de que seas atacante físico, ¿eh? No sé, igual empezar a aprender ataques... Carampoña, cabezazo zen, cosas así, ¿no? Entiendo que sí. Vale, tenemos el MT24 ronquido. No me interesa demasiado. Vamos a hacer el combate doble. Sí, vamos a hacer el combate doble de ahí. Me está sacando Pokémon de empobada, sobre todo. Manuel y Sergio... Sí, podría ser Manuel y José Ángel. Que está el 34 a punto de evolucionar. A ver si tenemos ya pillado un. Hola, ¿qué tal? Buenas. Los trenes son mi verdadero amor. Transportan a un montón de personas y Pokémon de un lugar a otro. Estoy de trenes hasta la coronilla. ¿Será esto el cambio que necesito en mi vida? No lo sé, no lo sé. Lo veremos ahora. Pareja intrépida, Donald y Mireia. Donald. Bueno. Nightales y Kirlia. A ver. No, no. A ver, nada. Mal. Mal. Mal, porque Kirlia... A ver, es tipo 2, pero también es tipo 6. Y puede reventar a Manuel. Y veniendo en José Ángel, pues se puede llevar una buena de ese 90. Y no me apetece. Vamos con Sergio. Vamos con Sergio. Y con Manuel voy a seguir. Voy a atacar al Kirlia. No creo que me mate. No, creo que me mate. Vamos a ver qué me hace. Calcinación a quién. A Calcinación me ataca a los dos. Muy bien. Y encima me va a quemar, eh. Sergio recibe un golpe crítico. Y a Manuel le quema la valla ácida. Me encanta. En serio. Me encanta. Vale, por lo menos Kirlia cae de un golpe. Pero de verdad, qué probabilidades había. De que tuviese a Manuel de primeras. Y que me hiciese eso, tío. Es que no sé. No sé. Fuerza Kina por un lado. Carga tóxica por el otro. Y ese na Intel debería ir saccar. Calcinación de nuevo. Ya no me vas a quemar nada. Ya no tengo nada para que me quemes. Carga tóxica. Vamos a ver. Le quitaba más a la mitad de vida. No, no le ha quitado mucho. Pero la fuerza Kina es súper eficaz. Y debería reventar a ese na Intel. Venga, na Intel. Hasta luego. Gracias por participar. Bien. Vale. Vale. Por cierto. Las habilidades de Ponita. O de Rápidas. Son acero, fantasma y veneno. No tiene muchas habilidades. Para tener el doble tipo. Vale. José Ángel sube al 35. Va a evolucionar a Rillao. Y Yurui sube al 33. Está más cerca de ser Corbinate. Nada mejor que un viaje. Nah. Que no me cuente su vida. No me cuente su vida. Que quiero ver la evolución. Nuestro inicial. Por fin. Llega a su última fase volutiva. Llega a Rillao. Pokémon que... Que mola. Pokémon que me mola. Los iniciales de esta generación. La verdad es que más me gusta y... Y ahí que lo vamos a tener ese Rillao. Claro que sí. Pues Rillao. ¿Qué aprendes? Porque aprenderás algo. A ver que Pokémon percusión. El percusionista con la técnica más depurada se convierte en líder. Son de carácter tranquilo. Y dan mucha importancia a la armonía del grupo. ¿Qué aprendes? Batería de asalto. Vale. Este es el movimiento también... Tiene dos movimientos exclusivos parece. Esta línea evolutiva. La punzada rama. Para Grookey sobre todo. Y la batería de asalto. Que este es el ataque de verdad potente. El usuario controla un tocón. Mediante la percusión el ataque reduce la velocidad del objetivo. Vale. Vamos a entrar a la punzada rama. Y le vamos a poner este ataque de 80 de potencia. Y que baja la velocidad del enemigo. Un ataque potente. Un ataque muy, muy potente. Muy interesante. Bien. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta. Bueno, en este bosque de Lumirinto. En este bosque de Lumirinto aparecen dos Pokémon de evento. Que son Impedible y Margram. No voy a capturar a ninguno de ellos. Pero yo lo comento, ¿no? Que aparecen. Y que lo veremos ahora. Dentro de poco. ¿Qué nivel teníamos aquí? 38. Nivel 38. Ojito a los niveles. Vamos a ir con José Ángel. Vamos a ir con José Ángel. No sé que me puede sacar, pero... Vamos a por ello. Las setas de esta zona. Vale, me va a tener a Sinotic, ¿no? Me va a tener a Sinotic. Todo el mundo sabe que va a tener a Sinotic, ¿verdad? Sí. Me va a tener a Sinotic. Todo el mundo sabe que tiene a Sinotic. Sí. Tiene BB. Lo que no quiere decir que no tenga a Sinotic, ¿eh? Quiere decir que tiene Indy-D ahora mismo. Pero puede tener más de uno. Tiene más de uno. Vale. Vamos con batería de asalto. Vamos a tirar de batería de asalto. Para ese Indy-D. Tengo el desarme. El desarme creo que es súper eficaz, pero la batería de asalto creo que le va a quitar más. Va a quitar. Le va a quitar bastante más. Ahí está. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta ese ataque. Vale. Sergio suba el 36. Y tiene otro bocado más, que es uno de Indy-D. Este era macho, pues el siguiente seguramente. Va a ser hembra. No. No es hembra. Es macho también. Pues nada. Pues nada, tío. Ya os he dicho por qué le di esa variada a su equipo. O porque nos mostrase el cambio de género que tiene Indy-D. Pero no, no se ha sacado dos machos. Pues nada, pues Indy-D fuera. Combate fácil. Bastante fácil. Ante tal derrota solo puedo reaccionar con tristeza. Supongo que sí. Vale. Eso por ahí. Me acabo de tirar por aquí que no debía. No pasa nada. Subimos otra vez. Y vamos a buscar por aquí algún objeto. Algo. Es que aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí, sí hay. Bueno, habéis visto a ese Morgrem de ahí arriba. Vaya, no... No nos ha asustado ni nada. Estaba ahí claramente. Siniestro nada este Morgrem. ¿A qué niveles está? Está al 38 este Morgrem, ¿eh? Hablamos de que está al mismo nivel que el máximo Pokémon de Sally. Que es la idea del próximo gimnasio. Voy a intentar matarlo. Porque entiendo que al nivel 38 pues nos va a dar buena experiencia. Aunque no sea un Pokémon en su fase final. Vale, queda un golpe. Queda un golpe. ¿Y cómo va de experiencia esto? Bueno. 500 de experiencia. 1000 para José Ángel. Creo que no está mal. José Ángel sube al 36. Manuel al 34. ¿Y nosotros qué continuamos? Continuamos por este bosque aluminio. ¿Hoy tiene que pasar todos los camiones? ¿Motos y todo? ¿Haciendo el súper ruido de la hostia o qué? Parece que sí. Subamos para aquí. Que tiene que haber un objeto. Efectivamente tenemos un objeto. Tenemos a Emeregues. Y da igual. Uy, esto me gusta. Esto me gusta. ¿Quién puede aprender y da igual? ¿Quién puede aprender y da igual? Un ataque interesante. Sobre todo para Pokémon rápidos. Como Sam. Sam puede aprender... Bah, no puede aprender. Lo puede aprender José Ángel y lo puede aprender Yuri. Vale, Yuri va a aprenderlo. Le vamos a quitar... Le vamos a quitar la chulería. Le vamos a quitar la chulería. Y se lo vamos a poner yo que era José Ángel también. Ahora a ver, que le quito. ¿Qué te puedo quitar? Tiene que pasar el subnormal de la motito. Tiene que pasar. A ver, le podemos quitar el desarme que no me interesa demasiado. El motoplanta. La hoja afilada. Le voy a quitar la hoja afilada porque tiene esa probabilidad de crítico. Pero también tiene esa probabilidad de fallar. Y la verdad es que prefiero... Prefiero el... El... La batería salto, la verdad. Bien, pues eso que queda por ahí. El ida y vuelta es un movimiento sin duda interesante. Para él habría sido muy bueno. Pero a ver, tiene sentido que no lo puede aprender. Es un pez, tío. Tiene mucho sentido que no lo puede aprender. Pues hemos acabado en el bosque luminento. Pues sí. Pues hemos acabado en el bosque luminento. Vámonos para Pueblo Prie. Y con la llegada al pueblo dejaremos... El episodio de hoy. Otra vez al bosque luminento para llegar al Pueblo Prie. Pues atravesado está. Hola, hemos llegado. Bueno, aquí es donde estaba la niña esa... Que se le iba un poco la cabeza, ¿no? Ojo, ojo a eso. ¿Me para alguien? ¿Me para Pueblo o algo? No, 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 no me pares, no me pares. No me para nadie, gracias. Lo agradezco. No me para Paul, ni me para nadie. Podemos jurar al equipo tranquilamente. Y todos contentos. Podríamos mirar si... Si Ponita puede aprender algo. Sí, sería interesante. Ponita, ¿puedes aprender algo? Ponita que lo podremos tener en el siguiente gimnasio. Tipo hielo el siguiente gimnasio. Después hay este, claro. Ponita. Ponita, ¿qué puedes aprender? ¿Qué movimiento quieres que recuerde? Pues no puede recordar nada que me interese. La verdad es que no puede recordar absolutamente nada que me interese. Y alguno que haya cambiado... Bueno, José Ángel ha evolucionado, pero no creo que pueda aprender nada, porque... Puede aprender el campo de hierba, que esto no lo habíamos visto nosotros. Campo de hierba durante cinco turnos. Se potencian los movimientos de tipo planta y los Pokémon que están en contacto con el suelo recuperan pesas en cada turno. A ver... Tiene bueno lo de que potencia de ataques de tipo planta. Tiene bueno lo de que todos recuperan. No solo de ese tipo planta. Estadísticas un poco raras, ¿no? La de Riyabun. Mucho ataque físico, muchísimo ataque físico. Y después lo otro... Defensa, ataque especial, defensa especial. Están muy equilibrados, ¿no? Y la velocidad está en 80. Está por encima, pero sin llegar al ataque. ¿Cómo está...? A ver, creo que... Parece que tiene malas estadísticas en defensa, pero... Porque si la comparan con el ataque, es muy bajo. Pero si te pones a comparar con otros Pokémon, no es una defensa tan baja. No es una defensa tan baja. No, creo que no es una defensa tan baja. A ver, si te pones a comparar con Sergio, sí. Pero es que Sergio es un tanque aquí de la hostia. Pero he hecho en falta un Kinnum, tío. He hecho en falta un Kinnum, eh. He hecho en falta un Kinnum, tío. Mofletitos podría volver, eh. Mofletitos podría volver. Por cierto, Kinnum tenía los restos, ¿no? Yo no le he quitado los restos, que yo sepa. No, es que antes me puse a quitar objetos aquí, pero claro, Kinnum estaba aquí. Pues los restos tráelos para acá. Que los restos, ¿a quién se los podríamos dar? Se los podría dar a Sergio, eh. La verdad es que se los podría dar a Sergio. ¿Hacerte experto para Manoe? Pues para Manoe. Para Manoe, que además va a venir bien para este gimnasio, sobre todo. Y Sergio, que es un Pokémon, que es así, bastante tanque. Pues no le vendría nada mal estos restos. Tío, es que Kinnum, Kinnum, de verdad, Kinnum. Kinnum, no sé yo si voy a superar tu muerte, eh. No sé yo si vamos a superar aquí tu muerte. Y a TX, TX, nuestro nuevo Pokémon, ¿qué le podríamos poner de objeto? ¿Qué puedes llevar tú? ¿Qué puedes llevar tú que sea interesante? Pues no lo sé, eh. No lo sé. Poquita cosa, eh. Muy poquita cosa, la verdad. Muy poquita cosa. El cascabel alivio. Esto vale para aguantar la amistad. Ya ves todo lo que me importa a mí eso. Pues no le voy a dar nada. Le podría dar una valla. Tengo vallas para darle. Alguna valla que pueda interesar, una valla cidra. Una valla cidra sí podría interesarle. Pues es lo único que voy a darle porque es lo único que creo que de verdad puede ser útil. Vale, pues yo creo que no hay mucho más que ver. Sí. Vamos a mirar un momento a SMT ya para acabar. Por si tengo algo que pueda aprender aquí, TX. Puedo aprender Fuerza Quina, eh. Este Pokémon no es especial, tío. Es que... Es físico, perdón. Tiene toda la pinta de ser especial, pero no es especial. Es físico. Me encaja... Me encaja la Fuerza Quina. Voy a quitarle el pisotón. Voy a quitarle el pisotón. Y vamos a ver qué más puede aprender. ¿Qué más puedes aprender? Puede aprender Voltio Cruel. Puede aprender Voltio Cruel, eh. Pero Voltio Cruel tiene recoil. Y eso me tira para atrás. Me tira para atrás, eso claramente. ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes aprender? No puede, no puede. Sí puede. Rapidez. No me interesa la rapidez. Atracción tampoco. Encanto no. Excavar no. Ronquido. No, no. No, no. Quizá puedo aprender vuelo cuando sea rápidas. No, rápidas no. Rápidas, eh. Se tenía la idea de que iba a ser un Pegaso. Rápidas y galar, pero no. Al final no tenía alas. En fin. Pues yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular, sé que quieres mecharte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.